Hola mi querido Sagitario de Sol, Luna, Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y bueno te invito para que revisemos cómo está el movimiento de tu energía, de tu persona de interés vamos a ver los mensajes de los ángeles, las piedras que te recomiendan y mensajes que hay para ti mira, el ángel de la misericordia te quiere dar un mensaje, te dice la misericordia divina me da la gracia de ser tierno y aceptador Sagitario, acepta las circunstancias, todo lo que estás viviendo así sea un momento difícil, acéptalo con amor y gratitud de todo lo que has aprendido de esas experiencias que han sido buenas, otras dolorosas pero todo eso te lleva a un aprendizaje, ¿aprendizaje para qué? para no volver a cometer tal vez los mismos errores en esas experiencias y recuerda que la vida es como una espiral, como un ciclo cuando no hacemos bien una tarea, pues tenemos que hacerla bien esa es la universidad de la vida y quiere que cada vez nos perfeccionemos y maduremos en conciencia recuerda, hacer consciente lo inconsciente y vamos a mirar acá, Sagitario, tu energía general ¿qué nos dice para Sagitario de Sol, Luna, Ascendente o Venus? Sagitario, recuerda que esta es una lectura general para tu signo y no aplica para nadie en especial y puede coincidir total o parcialmente así que vamos a ver tu energía general, Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus vamos para ti bueno, bueno, aquí, ¿qué es lo que veo? que estás saliendo en este momento si te encuentras en esos momentos difíciles, como te lo decía ahorita de no querer aceptar ciertas situaciones acéptalas, acéptalas en gratitud ay, pero ¿cómo voy a agradecer que estoy viviendo una situación difícil? hay personas que me hacen la vida imposible mira qué estás aprendiendo de ello para que salgas de eso rápido la divinidad te acompaña y cuando ya hayas aprendido toda esa toda esa lección hayas madurado de eso pues la divinidad te saca victorioso de todo esto y aquí está la carta de la victoria entonces, apegos del pasado a situaciones personas personas que han dificultado tu vida que han estado como ahí encima como buscándote los defectos y solo las de tus defectos ya libera toda esa energía porque la divinidad te acompaña en victoria para ti y mira que es una lectura dije, voy a mirar cómo está tu energía general y mira, tú tienes ilusión quieres entregar tu corazón quieres abrirte al amor así que así que eso es transitorio muchos ya están saliendo puede que muchos aún tengan este sentimiento pero el propósito de estas lecturas es que tú despiertes en conciencia y es un salto más a otro nivel de conciencia vamos a ver cuál es la energía de esa persona de interés para ti en el amor cuál es la energía de esa persona para ti de interés en el amor Sagitario lo percibo como un Aries o un Libra también Scorpio también vamos con la energía de esa persona de interés para ti Sagitario por luna ascendente o Venus cuál es la energía en el amor hacia ti pues mira mira pues acá nos está hablando de que si quiere entregarle corazón quiere conquistarte quiere quiere formar un lazo afectivo lindo contigo quiere compartir quiere implicarse al mismo tiempo el arcángel Metatron está haciendo un trabajo en él o ella en donde digamos se agudiza un poco más como su intuición su capacidad para visualizar y materializar lo que quiere porque es una conexión muy fuerte con la divinidad también la energía de esta relación digamos que esta personita no lo ve tan claro ¿por qué no lo ve tan claro? por parte de él sí pero por parte tuya él o ella siente perciben perciben como que si tú no quisieras porque como estás tan ocupado tan ocupado pensando en esas personas que te han hecho daño que te han maltratado pues tu atención y tu energía se distrae entonces esta personita que está interesada interesada en ti pues lo que percibe es que no como que no está para amores y yo más bien le retiro vamos a ver qué dicen los ángeles del amor qué mensaje tienen los ángeles del amor para ti pues mira aquí nos salió esa persona tiene siente y tiene fuerte pasión y química hacia ti digamos que los dos sienten esa atracción y pasión profunda tú la sientes él la siente él o ella la siente pero cada uno como por su lado pero la percepción de él o ella es como no como que está ocupada en otros asuntos y yo como que solo aquí ¿sí? a pesar de que la atracción es mutua entonces debes aclarar y darle prioridad bueno me quedo anclado al pasado a estas personas que me hacen la vida imposible o sigo adelante rumbo nuevo relación nueva y me voy a vibrar de esta química de atracción que siento con esta persona vamos a mirar qué intenciones tiene esta persona contigo porque pues puede tener química pasión atracción y quiera pero vamos a mirar términos generales como que cuál es la intención de esta persona contigo unos cuál es la intención de esta persona con sagitario sol luna ascendente o venus pues mira la intención es de balance equilibrio y aquí vemos la energía de sagitario puede ser una persona sagitario arias te dije inicialmente Tauro también y que quiere consolidar algo contigo estable si que de frutos es una persona protectora que quiere protegerte también quiere sentirse protegido amada y amada pero en este momento está como en ese proceso de pensar de pensar como de reflexión bueno será que bueno yo siento todo esto por esa persona química pasión quiero algo con ella pero bueno si será el mejor momento para yo expresárselo si estará preparada mi persona sagitario para estar conmigo entonces ahí es donde tú debes encontrar el equilibrio y el balance vamos con aquí habla aquí nos habla de un ángel si de equilibrio también puede ser la posibilidad de que ambos hablen se comuniquen y emprendan un viaje juntos o ya lo estén programando o tal vez ya lo hicieron hace poco vamos a a mirar ese ángel que está ahí como que cristal te recomiendo que cristal nos recomienda acá como para que tú tengas ese equilibrio en esa relación para que te definas o vamos a ver que cristal te recomienda vamos a sacar la carta número 3 mira acá se nos volteó una carta voy a sacarla y voy a sacarte la carta 3 también mira el granate habla de desintoxicación y purificación ¿qué pasa? es desintoxicante de ideas de sentimientos de esos apegos del pasado para que tú puedas abrirte a una nueva relación y mira lo que trabaja esta piedra la purificación y desintoxicación ha llegado la hora de eliminar las toxinas físicas y energéticas de tu vida entonces una de las cosas para desintoxicar bebe más agua practica ejercicio ay pero dirás ¿pero qué tiene que ver eso con mi vida amorosa? pues mira acá te está diciendo los ángeles desintoxícate consíguete una piedra un cristal de granate si lo tienes bien si no pues vas a visualizar vas a imprimir en una hoja el granate y vas a escribir he decidido purificar y desintoxicarme eliminar mis toxinas físicas mentales emocionales sentimentales y energéticas de mi vida cada día me siento más próspera con energía y feliz ¿por qué esto? porque es que cualquier sentimiento de ira rabia alegría segrega unas sustancias en el cuerpo unas hormonas y si son sustancias y que tienen que ver con ira rencor rabias apegos todo esto secreta sustancias negativas para tu cuerpo que te contaminan el cuerpo y ¿qué es lo que se contamina? la sangre las células todos tus sistemas de energía se contaminan y si tú tienes tu sangre contaminada ella circula por todas las partes de tu cuerpo entonces vas a sentir fatiga cansancio y llega poca oxigenación a tu cerebro y si tú no tienes bien oxigenado tu cerebro pues que vienen esos pensamientos de tristeza de angustia de preocupación y que no puede liberar digamos que esto trabaja a nivel físico etéreo sutil y digamos es un complemento todos somos un complemento de materia y de diversos cuerpos sutiles que debes manejar para que tu vida sea armoniosa entonces consíguete el granate y vamos a mirar qué mensaje cuál es la qué percepción tiene esta persona de ti vamos a mirar qué percepción tiene esta persona de ti pues mira acá se nos gira esta sota de bastos y qué percepción tiene que eres una persona fugaz sí que tienes fuego tú eres agitario que tienes iniciativa para hacer las cosas digamos que te ve con una mentalidad de proyectos de cosas y que qué rico poder emprender algo contigo te percibe una persona fuerte así tú no te sientes en este momento te percibe como una persona fuerte vamos a mirar qué mensajes hay para ti y luego vamos a mirar la recomendación de los ángeles de la abundancia vamos a mirar qué mensaje general hay para ti o miremos un mensaje en el amor vamos a ver qué nos dicen las respuestas angelicales pues mira aquí te está hablando de que vienen cambios positivos muy importantes súper importantes en tu vida relacionados con la abundancia no sólo material sino espiritual en salud y aquí te habla en el momento de que necesites pedir ayuda a los demás pídela no está mal pedir ayuda vamos a ver qué te dicen los ángeles de la abundancia términos de tu economía sagitario sol luna ascendente o ven los que dicen los ángeles de la abundancia para ti voy a sacar la carta número 5 1 2 3 4 y 5 dice colaboración colaboración y el mensaje es el siguiente acoge alianzas saludables mira mira lo que te dice pide ayuda a los demás acoge alianzas saludables y constructivas de tu vida personal y profesional y como resultado de ellas te beneficiarás se beneficiarán ambas partes recibirás la ayuda del cielo y de una persona que aportará destrezas y recursos necesarios así que bueno sagitario me encantó esta lectura y te deseo muchísimo éxito nos vemos en tu próxima lectura sagitario